Una estudiante denunció que cuando se retiraba del colegio para retornar a su casa fue violada, fue abusada sexualmente. Hay una persona detenida, Reinaldo Galloso, y aparentemente tenía antecedentes no por abuso sexual, sino por robo agravado. Te escuchamos desde el departamento de Paraguay. Tres kilómetros es aproximadamente la distancia entre la institución educativa y su vivienda. Ella, al salir de la institución educativa, fue abordada por una persona. Este aparentemente le llevó en una casa abandonada. Allí abusó de ella. La niña llegó a su casa, comentó lo ocurrido a su madre, recurrieron hasta la Codeni local y esta a su vez se presentó la denuncia ante la fiscalía. Se impartó orden de detención. El sujeto fue detenido y grande fue la sorpresa, tendiendo que tenía dos antecedentes por hurto agravado. Nosotros hablamos con la policía con relación a esto que ha ocurrido. Según la denuncia presentada por la Codeni en el Ministerio Público, cuando esta alumna salió del colegio en el turno noche y este sujeto la abordó, lo llevó a su casa donde supuestamente se concretó el abuso. Según la víctima le mordió al supuesto autor. Según consta en la denuncia presentada ante el Ministerio Público, la víctima manifestó que le había proporcionado una fuerte mordida en la parte del cuello al supuesto abusador. Realizamos las averiguaciones de investigaciones correspondientes, logrando dar con este sujeto. Y si es conocido, ya que cuenta con dos antecedentes por los hechos de hurto agravado año 2022. Dos hechos específicamente. ¿Él estaba con medidas? Él estaba con medidas, prohibiciones varias. ¿En este momento ya está devuelta la reacción? En este momento se encuentra recluida en esta unidad a cargo del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías en libre comunicación.